El mejor color de la familia está hoy Trata del director del semanario La Bañeza hoy, Emilio García Ranz que en su día tuvo una ilusión, tuvo una ilusión que lleva materializando no exento de problemas, de peros, de gente en contra como es sacar un periódico todas las semanas, un periódico local en La Bañeza y la comarca. La Bañeza hoy ha cumplido recientemente la efeméride de mil periódicos, mil semanas sacando un periódico a la gente de La Bañeza y de la comarca en definitiva. Muchos años y lógicamente muchos dolores de cabeza, también me imagino que alguna que otra alegría. Emilio García Ranz, redactor, director de La Bañeza hoy. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días, Matías. Muy buenos días a todos los que te están escuchando. ¿Cómo estamos, Emilio? ¿Cómo has pasado estos meses difíciles, duros, de confinamiento, de pandemia, de coronavirus? ¿Hace mucho que no te veo por La Bañeza? Pues complicado, complicado, porque además tengo un problema con la mascarilla, soy de las excepciones médicas que no podemos llevar mascarilla y entonces pues eso me limita mucho. Por eso me ves poco. Antes iba poco, pero ahora voy menos, lo justo. O sea que tienes un problema que no puedes usar mascarilla, interpreto. Estoy exento de ella, pero claro, no me fío del virus tampoco e intento exponerme lo mínimo posible. Hacer la compra en 15 minutos o repartir el periódico o alguna cosa urgente, importante que no pueda obviar. Bueno, ¿y cómo llevas estar tanto tiempo metido en casa sin poder salir y relacionarte, incluso, bueno, pues poder acudir a las ruedas de prensa y a otros menesteres de tu trabajo o de tu vida personal? Bueno, hombre, siempre he sido autista. Esto es de nacimiento. Los Asperger nacemos así. Así que, bueno, nunca he tenido problema para no relacionarme. De hecho, el problema de la gente Asperger justamente es las relaciones sociales. Nos cuesta mucho relacionarnos y, o sea, el confinamiento no lo lleve nada mal porque yo siempre, desde la infancia, me he pasado mucho tiempo en casa, delante del ordenador y, mira, este año preparando el número mil que me ha llevado, como bien decías, quebraderos de cabeza porque el tema publicitario sobre todo ha estado complicado porque nos confinaron y, bueno, porque la situación de los negocios de la ciudad, pues no está muy bien porque todos hemos sufrido la pandemia. Está claro. Ya de por sí la situación estaba difícil, pues ahora, desde la pandemia, mucho mucho más, ¿no? Por lo tanto, fenomenal. Vamos, que digamos que, Emilio, tú el confinamiento personalmente no te ha afectado mucho. No, porque yo siempre normalmente, exceptuando antes para las ruedas de prensa o plenos, siempre he estado en casa. Bueno, salgo al campo con los perros y demás, pero bueno, la gente autista, Asperger, nunca lo he tenido que decir, la condición mía autista, durante 20, 21 años que llevo en la bañeza trabajando, pues todo el mundo la ha ignorado, pero claro, ahora con lo de la obligatoriedad de usar la mascarilla en la calle, aunque puedas mantener la distancia interpersonal, pues me vi obligado a decirlo, pues eso, para evitarme las multas así. Y de hecho, hasta me hice una camiseta exponiendo a la Guardia Civil, a la policía, pues que no me detuvieran o no me multasen, que era yo. Pero bueno, yo siempre llevo mascarilla cuando hay gente y claro, pues procuro ahora evitar sobre todo las concentraciones masivas de personas. Bueno, ¿y cuánto tiempo te ha llevado elaborar este ejemplar número mil del periódico La Bañeza hoy? Te parece que mentira, llevo cinco años pensándolo, ¿eh? Ha sido una... porque es una labor de recopilación y que son, pues mil periódicos. Échale a 16 páginas de media cada periódico, porque hay periódicos que salieron con 12 en su día, pero hay periódicos que salen con 20 páginas a la semana y ha sido... los tengo encuadernados aquí todos, y ha sido mirar una a una, página por página, durante... pues desde 1999, que se fundó el 25 de julio, que el día de Santiago ha puesto el periódico hasta, pues, las fechas más recientes, buscando, seleccionando las entrevistas más relevantes que he hecho, pues, durante estos 20 años de periódico. 20 años de periódico que se dice pronto, muchos acontecimientos que han ocurrido, situaciones que han ido cambiando en La Bañeza, en la comarca, bueno, y siempre, o casi siempre, aunque con algún colaborador puntual que has tenido, tú solo, prácticamente, ¿no? Pues sí, se puede, es algo que tampoco he dicho, hay muchas cosas que no he confesado y que la gente en La Bañeza ignora, como lo del autismo que te comentaba, o lo de... Nunca he dicho durante estos 20 años, pues, que era yo solo el que hacía el periódico, pues, porque igual daba poca sensación de seguridad a los anunciantes, diciendo igual este se pone enfermo mañana con una gripe y no sale el periódico. Y yo creo que vamos a ser el... no sé si será el único periódico del mundo hecho por una sola persona, porque de momento no conoce ningún otro, y La Bañeza ignoraba este hecho, que lo he confesado en las páginas de este extra aniversario, y, bueno, pues he confesado muchas cosas que, pues, quedarán ahí para la historia, porque no creo que en muchos lugares del mundo una sola persona, que empecé yo con 24 años, pues haya dedicado toda su vida, porque es lo que llevo haciendo hasta ahora, hacer un periódico, pues, para una ciudad como La Bañeza. Es difícil, ¿eh? Es difícil poder estar en varios sitios, poder hacer diferentes, bueno, pues, entrevistas, artículos, una persona sola, pero, bueno, pues tú, mejor, peor, lo has sido haciendo. Lo que también siempre ha sido una seña de identidad tuya y de tu periódico, Emilio, es que has hablado de temas que otros muchos no se han atrevido a hablar o no han hablado, tengas o no tengas razón, ¿no? Digamos que, bueno, siempre ha sido un poquito la voz discordante dentro de los medios de comunicación a nivel local, para gusto de otros, para gusto de unos y para detrimento de otros. Bueno, por eso he sido tan criticado como decías al principio, porque nunca yo era gusto de todos y yo siempre he sido, lo que acabas muy bien de decir ahora, la voz discordante. He intentado recoger siempre todas las opiniones y aunque yo esté en contra de la opinión que manifiesto en este artículo, en este momento, la gente piensa que estoy de acuerdo porque manifiesto esa opinión, he intentado, pues, recoger la otra voz y eso me ha creado, pues, muchos problemas, porque hay veces que la gente me tiene a mí como referente, como imagen y piensa que es lo que estoy diciendo yo o lo que opino yo y no, yo me estoy limitando como periodista a recoger una opinión, un punto de vista, pues, que igual no ha gustado, aunque también es bien cierto que también tengo mis propias opiniones que no siempre son a gusto de todos. Eso está claro. Bueno, La Bañeza hoy, periódico número mil, después de 20 años, mil semanas sacando el periódico. ¿Qué se puede encontrar el lector de este periódico número mil? Yo lo tengo aquí delante, por cierto, gracias que me lo has hecho llegar aquí a la emisora y, bueno, veo que hay muchas entrevistas, ¿no? Pues he intentado recoger las personas más relevantes de La Bañeza, que La Bañeza ha tenido muchas personas y personalidades efemérides y, por eso, ha sido una labor de cinco años, buscando, pues, hay gente que no podía faltar, pues, está Conrado Blanco o Antonio Colinas, en la primera entrevista que le hice, hay gente que me ha faltado porque a pesar de las 84 páginas que tiene el periódico, que ha estado a la venta todo el mes de septiembre para que la gente lo pudiera adquirir, un mes lo hemos tenido en los kioscos, pues, no me han cabido todas las revistas y, bueno, lo que te decía antes, por falta de medios, de anunciantes, que estuve muy nervioso todos los meses, sobre todo agosto, porque veía que, con lo del COVID, en vez de sacar el periódico delante, pues perdía anunciantes que tenía fijos apalabrados de todo el año, porque andaba recortando gastos, porque, claro, el año ha ido mal para todo el mundo, al cierre de fiestas, al no organizarse, pues, diferentes actividades, sobre todo la hostelería, pues, que recibe dinero del turismo y de la gente que viene fuera. Y, bueno, lo que te estaba diciendo, pues, reúne entrevistas, reúne una sección muy buena de hemeroteca, de... he contado también en gris, en páginas grises, en cinco páginas o así, la historia y las efemérides más importantes y, bueno, podéis encontrar, aparte de las mejores entrevistas más relevantes, pues, empiezo, además, haciendo secciones, pues, deportes, entrevisto... creo que no me he olvidado a nadie, en fútbol, futbolosal, apiragüismo, hablo, pues, con José Julián, cuando nadie le conocía a La Bañeza o no valoraban ya sus primeras hazañas con pocos años, ya... La Bañeza hoy estuvo allí y le hicimos una primera entrevista y, bueno, nos han quedado cosas en el tintero, como te decía, que no nos han cabido en este periódico, pues, la primera entrevista que le hicimos a Crispín de Olot, que no la encontramos, hemos tenido que pedir ayuda, por ejemplo, a Toño Don, que es otro de los personajes bañezanos por excelencia, porque, aparte de la charla, hacía carteles, tocaba, música organizaba, ha hecho un sinfín de cosas, muchos carteles de La Bañeza son del... Tampoco encontramos la primera entrevista que le hicimos, le pedimos ayuda y, bueno, muchas de estas personas que entrevisté yo en su día, pues, hace 20 años, guardaban el recorte de prensa de cuando le saqué y me han facilitado la labor de hemeroteca de buscar página por página, hallar su entrevista para poderla poner en este recopilatorio, que, aparte, ya para finalizar, que no me enrollo, pues, tiene fotografías de hace 20 años y, por ejemplo, Lina Morgan, cuando llenó Mensajeros de la Paz, o, bueno, tienes al antiguo alcalde, o... José María Aznar, también. José María Aznar, que mucha gente ignora que inauguró el heliporto, bueno, hay gente que ignoraba incluso que La Bañeza tiene un heliporto de Mensajeros de la Paz, que lo inauguró él con una visita institucional oficial a Mensajeros en campaña electoral, en pre-campaña, y que también tuvo ganabotella, y, bueno, también en efemérides de estas raras, La Bañeza tuvo un club de aeromodelismo, o sea, que tenemos muchas cosas que han pasado igual desapercibidas para la opinión pública. Sí, señor, y que se pueden encontrar en este ejemplar número mil de La Bañeza hoy, que ya se puede encontrar en los kioscos. Emilio, ¿cómo ha cambiado? Y con esto tenemos que poner punto y final a la entrevista. ¿Cómo ha cambiado, cómo crees tú que ha cambiado? Resumiendo muy mucho, La Bañeza durante estos 20 años. ¿Hemos ido a mejor, hemos ido a peor? ¿Cómo lo ves tú desde que comenzaste a trabajar aquí con tu periódico? Bueno, hay algunas cosas que hemos ido evolucionando y otras que no. Aunque no hemos avanzado todo lo que quisiéramos, seguro los bañezanos opinan igual que, igual les harían que algunas cosas hubiesen ido más rápido. Hemos conseguido logros que, bueno, están ahí y los vemos, cosas que ha hecho el ayuntamiento, los sucesivos ayuntamientos, varios alcaldes que hemos tenido y otras que se nos han quedado con el tintero, que por cierto, dos que reclamó La Bañeza hoy como el parque de bomberos, que nos faltaban, o el hospital comarcal, aunque fuera para La Bañeza y Astorga, para compartirlo los dos en Río de la Verga. ¿Te acuerdas que hicimos alguna entrevista cuando recogí las 22.100 firmas? Y yo solo, una persona yendo por Astorga y por La Bañeza, recogiendo firmas para pedir mejoras sanitarias, hospitalarias para nuestra zona, y mira, esas son dos cosas que no hemos logrado, que no han cambiado La Bañeza, que es una pena y que esperamos que en un futuro vayan a cambiar a mejor, porque el tema de la sanidad y la intervención de bomberos, pues como vemos, cuando hay un incendio en La Bañeza, está complicado. Desde luego que sí, la verdad que la situación esa son reclamaciones históricas, ¿no?, que no sé si algún día verán la luz. Pero bueno, el que quiera ver a gente muy joven, que desde luego sorprende en el periódico, anécdotas, curiosidades, entrevistas, como decimos, lo puede adquirir estos días en los kioscos La Bañeza hoy, periódico ejemplar número mil. Emilio García Rán, director, compañero de profesión, gracias por atender nuestra llamada, que te vaya bien, te deseamos lo mejor y bueno, que sigas currando como buenamente puedas y como buenamente te dejen, guste o no guste a todo el mundo. Pues muchas gracias a ti por tu espacio y bueno, a ver si nos vemos en el 25 aniversario. No, venga, vale, vale, a ver si es verdad, a ver si haces algo especial por todo lo alto. Venga, un saludo. Un saludo enorme, hasta la próxima, Emilio. Hasta la próxima. Bueno, pues las palabras de Emilio García Ránz, genio y figura.